Con el llanto en tus ojos sin tener felicidad Con las manos extendidas sola en la oscuridad Cada noche ya por años murmures una oración Tu mirada va al cielo rogando por tu salvación Luego hay silencio en tu grito, siento tu dolor En el fondo de mi alma como duele tu temor Déjame llevarte, se acopla en mis labios para pedirte que jamás Para de luchar por libertad De enamorarte y sentir Libertad poner el hecho al agir ¿Qué manera de vivir tu vida? Tu libertad de enamorarte y sentir Tu libertad poner el hecho al agir ¿Qué manera de vivir tu vida? Tú eres la tierra en la cual crecen las raíces Cuando lloras lloran las flores el viento se detiene No seas el río que fluye, sé tú las olas Que se rompen en el muelle la tormenta de la mar En todas las mujeres, madre, hija y hermana En todo el universo de toda raza y religión No te quedes en silencio No cierres los ojos Nunca dejes de soñar y luchar por tu libertad De enamorarte y sentir Tu libertad poner el hecho al agir ¿De qué manera de vivir tu vida? Tu libertad De enamorarte y sentir Tu libertad poner el hecho al agir ¿De qué manera de vivir tu vida? Con el llanto en tus ojos sin tener felicidad Con las manos extendidas sola en la oscuridad Cada noche y a por años murmuras una oración Tu mirada va al cielo rogando por tu salvación Oigo en silencio, en tu grito siento tu dolor En el fondo de mi alma, como duele tu temor Déjame llevarte esa copla en mis labios Para pedirte que jamás pares de luchar por libertad ¡Suscríbete! 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 Tu libertad por el hecho de elegir De qué manera vivir tu vida Tu libertad de enamorarte sin ti Tu libertad por el hecho de elegir De qué manera vivir tu vida Tu libertad de enamorarte sin ti Tu libertad por el hecho de elegir De qué manera vivir tu vida